Y abrimos nuestro informativo desde Riberry. A partir de mañana la ciudad celebrará sus cuartas jornadas memorialistas de Olite. Por cuarto año consecutivo, Olite albergará del 6 al 13 de abril las jornadas memorialistas. Están organizadas por el colectivo Olite Riberry, por la memoria, en colaboración con el Ayuntamiento. Las actividades comenzarán mañana viernes con la proyección del documental GURS, Historia y Memoria. Será a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura. El sábado tendrá lugar dos actos de reconocimiento, uno en el cementerio y otro en la Plaza Carlos III. A continuación se celebrará una comida que estará amenizada por el cantoactor Fermín Valencia y por Maite Mene. El miércoles se presenta el libro Tejiendo Redes, Mujeres Solidarias, con los presos del Fuerte San Cristóbal, 1934-1945. Es una obra escrita por Amaya Kovacs Velasco, que ha contado con el apoyo del Gobierno de Navarra. La charla-coloquio que se celebrará a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura. Y el viernes 13 de abril, a las 8 de la tarde, la Puerta Roja Teatro presentará la obra Por la Espalda, escrita por Yosu Castillo, en colaboración con la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra. Y continuamos en Olite, donde la grabación del programa de televisión española Masterchef levantó ayer, por una gran expectación entre el vecindario. El rodaje, en el que se reprodujo un mercado medieval, se prolongó durante toda la jornada. Por la mañana, en la Plaza Carlos III, y a la tarde, en el Palacio de Olite. Los populares jueces del concurso fueron los que acapararon la mayor parte de las miradas, aunque entre los comensales se encontraban ayer personalidades de la gastronomía foral, representantes de las buenas cocinas navarras, así como la delegada de turismo del Gobierno de Navarra.